Y de Haske va a meter presión Con este kick Ahora salió corto Pica, sostiene Rodrigo Fernández El amago de Fernández, a ver que inventa Fernández Se escapa Fernández, atención La posibilidad para contra de Fernández Para el otro lado Igual se frena, le da continuidad, sigue Fernández Se acelera, y atención que va Fernández Señoras y señores, esto es Trae El bounce fue demasiado Y ese es el juego de Áustralia Y están tratando de irse, el nuevo alcalde Campbell involucra, ahora se va a Tom Wright Oh, lo que un descanso Y tiene apoyo dentro Y están callando por el medio Y pueden ir todo el camino Por Kitty Lo que un descanso Calibre, ¿no? Closing in On this Scotland Oh, the intercept now By Scotland Price fires the pass Out to Kyle Steyn Is he going to make it? Chris Harris is there What a try from Scotland From the other end Of the universe Paravani Capuzzo Wells defenders up very fast Off goes the whippet And he's through Capuzzo Is through He might be away here Oh Capuzzo And he gets support For Paravani The Romans on the rampage Hardie Looking for runners Big it sends it out wide And a bit of pressure Now George Northlock Buz out wide It's a 2-1 A chance coming up Reece Zimmit Reece Zimmit With the base A dream start For the Dragons